El día 2 de julio del año 2001, el movimiento aburrilla la primera regala de nuestros padres. Hoy, por tanto, como museo, somos mayores de edad, porque ya hace 18 años de este momento. Toda esta singladura ha sido posible gracias a la inmensa confianza de centenars nobilers de valencians y de personas de fuera, que nos han depositado la confianza y que nos visiten continuamente. Pero también es posible hacer esta conmemoración gracias al trabajo continuado de las personas que ahora forman parte de la plantilla del movimiento y de las que en estos dos años también nos han acompañado. Muchas gracias a todos y bienvenida a la ciudadanía de nuevo al su museo, al Museo de las Ideas, al Museo Diferent, que ahora más que nunca es mayor de edad. Muchas gracias. 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 Gracias.